Llega una nueva propuesta cultural de primer nivel a la localidad. De la mano del Festival de Jazz de Gines, una cita ineludible para los amantes del género que viene avalada por el éxito de ediciones anteriores. El festival, todo un regalo para los sentidos, arrancará el próximo viernes 10 de noviembre con la actuación de la banda nacional Tamalhot. La cita será a las 8 y media en el Teatro El Tronío. Completando lo anterior, el jueves, día 16 en este mismo espacio y también a las 8 y media de la tarde, se proba a disfrutar de la actuación de Kemon Quarter. Las entradas para acudir al Festival de Jazz de Gines pueden ser ya adquiridas en la Casa de la Cultural Tronío, en la calle Nuestra Señora del Rocío número 2, siendo de 3 euros el precio para cada uno de los días. Al igual que en años anteriores, también existe la posibilidad de comprar un abono para ambos días por 5 euros, contando los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza con un 50% sobre el precio de la entrada excepto abono. Las plazas son limitadas.